Voy a empezar otra vez, ok ¿Qué? ¡Ay! ¿El gallo, güey? ¡Dios santo! Che, esto queda como bloopers, ¿eh? Ya, ya, lo guardo, lo guardo ¿Qué tal, rayitos? Bienvenidos a su recarga para esta nueva semana en nuestro podcast Batería Triple Perdón, gente Quiero darles la oficial bienvenida a este nuevo proyecto que tenemos en conjunto junto con Abby y con Aqua Un podcast donde desentrañaremos diferentes temas que normalmente rondan en nuestra mente Y que son temas que usualmente muchas personas que viven en nuestro círculo de, por así decirlo, gustos personales Pues disfrutan hablar, ¿no creen? Cuéntanos, Abby, ¿de qué va a ser el tema? Háblanos un poco a fondo del tema ¿Qué crees? ¿Qué opinas? Cuéntanos Eh, a ver Está nerviosa mi bebé bonita Quiero aclarar que esta es la primera vez que Abby nos apoya en un proyecto Porque seguro los que nos estaban escuchando también nos escucharon en el podcast y Corazón de Melón Pero esta vez tenemos a nuestra tercera de la discordia Somos la Santa Trinidad Dudo mucho que seamos la Santa Trinidad, más bien los tres jinetes del apocalipsis Ahí está Ya, también, sí, bueno Es momento de desentrañar en el tema del día de hoy Así que, Abby, cuéntanos un poco, ¿qué opinas del tema? A ver, bueno, aparte de haber empezado muy mal Mi primera intervención en este podcast Y que probablemente haya quedado como la... Como la clown del grupo Bueno, vamos a hablar en este primer episodio Sobre fandoms Y fandoms en general El concepto que tenemos sobre fandoms Y, entre otras cosas, pues nuestra experiencia La experiencia que hemos tenido con ellos Correcto Mira, mira, hacía falta alguien serio que hable bien culturalmente en el grupo, ¿eh? Mira qué bueno que trajiste a Abby Porque yo acá no lo cagaba, ¿eh? No, si es por nosotros que no nos tomamos en serio los temas de los que hablamos La única serie va a ser acá, qué linda No me arrepiento Pero yo siento que ustedes sí se toman en serio Al menos el podcast que ustedes tenían antes Que yo los veía, por cierto Yo aquí súper fan Yo siento que sí se lo tomo súper en serio Y que son las personas más responsables que he conocido en mi vida Y luego está Armin Pero bueno Qué clase de quemada me acaban de hacer en público Ella se está soltando, ¿viste? Ella no está nerviosa Sí, ya, ya se está acostumbrando Pero bueno Como ya habíamos comentado al principio El día de hoy vamos a hablar sobre fandoms Es curioso porque Yo, de hecho, una vez hablé de esto en un podcast Que intenté hacer yo solo Pero hacer podcast solo es muy aburrido Así que simplemente lo deseché Y hablaremos un poco sobre ¿Qué opinamos de varios fandoms en los que hemos estado? Nuestras mejores experiencias Quizás nuestras peores experiencias Muchos temas que incluso pueden llegar a ser controversiales ¿No cree? Sobre todo en los fandoms Cuestiones sobre internet Siempre suelen ser bastante controversiales Sí, también en general Bueno, que hay algunos fandoms Que, bueno, como ven Se conecta bastante Todo esto del mundo del internet Pero se unen físicamente En grupos Cuando hay una fecha en general De algo importante Respecto a lo de ese fandom Claro, porque al final Los fandoms se tratan de comunidades Comunidades que se van generando Alrededor de algún punto de interés Que a todas las personas del fandom Les gusta ¿Pero qué es el fandom? ¿Qué quiere decir fandom? ¿De dónde viene esa palabra? Dinos tú Tú tenías la descripción de Wikipedia Léela, Ana Wikipedia, pero es muy general Dios mío Yo les hago más Para que puedan entender Porque yo no lo entendí El término fandom Viene de las siglas en inglés Fan de fanáticos Y kingdom ¿Te dije bien? Sí, kingdom Sí, perfecto Reino Acá dos expertos en inglés Hay que tener en cuenta Que su fuerte es la presencia online Aunque existen otros grupos Como los aficionados al fútbol Show Que usan otros espacios Para darse a conocer Ya lo estuvimos hablando Creo antes Ya lo definimos Y no nos dimos cuenta Yo tengo otra definición de fandom Aquí dice Que en términos sencillos Fandom es el grupo de aficionados De determinado producto cultural Creo que es como Se entiende un poquito mejor El término fandom Con esa definición Es como la explicación para niños Sí Sí Pero digamos que también Hay un tema un poquito Un límite De lo que es un fandom Porque se puede que hay Un fandom pacífico Pero después hay otros Que rompen la estática De lo que es un fandom Sí Yo siento que está Como la parte del fandom Como tal fandom El grupo de aficionados De cierta cosa Y los fans casuales Como que no pertenecen A esa comunidad en sí Ni participan Necesariamente En absolutamente Todas las actividades Que un fandom podría tener Pero si Les sigue gustando El producto Ese producto cultural Por ejemplo El fútbol Hay aficionados del fútbol Pero no todos son Aficionados Aficionados De hecho es interesante Que lo mencionas así Porque al final es verdad Siempre está Esa minoría Que no consume Tanto como otros Incluso pueden llegar A ser criticados Por ello Aunque dudo mucho Que sea una minoría Yo siento que La gran mayoría De ciertos productos Culturales Son los fans casuales Y el fandom Es la pequeña parte De esos fans Que son ya Aficionados Como a tope Y es una locura Claro Capaz que nosotros Viste que nos gusta Tantas cosas Que me declaro Fan de esto Pero que no Nos damos cuenta Nosotros Fan Fan De eso Porque como No interactuamos Capaz que en Algunos fandoms De ciertos temas Es cierto Como Como algo así Para Cruzar esa barrera De fandom Claro Porque al final Nosotros mismos Como ejemplo Nosotros tenemos Preferencias Específicas en algo Que nos guste demasiado Pero también nos gusta Alguna otra cosa Pero Que al final Aunque nos guste Estamos simplemente Medio interesados Un poco menos interesados Que otras cosas En mayoría Así que De ahí se genera Lo que es Es comúnmente llamado Público fantasma O fans fantasmas Eso es verdad Hablando ya Sobre El fandom En general De hecho Existen muchas maneras En las que Estas comunidades Se terminan creando Si es cierto que A veces Hay situaciones En las que Estas comunidades Se presentan Físicamente En diferentes lugares Normalmente Como ya me habíamos Mencionado Se ven presentes En internet Pero muchas partes Diferentes de internet Tal cual Oh Básicamente Empecé con esto Del tema De los fandoms Gracias a El facebook Donde hay grupos De facebook De ciertos juegos En general Por el show Empecé el primer fandom Con el de corazón de melón Yo también Empecé en facebook De hecho A meterme A todos los fandoms No con corazón de melón De hecho Yo sé cero Del corazón de melón Pero Empecé en facebook Específicamente Si te acuerdas De que grupo No me acuerdo Como se llamaba Pero Era del fandom De south park Yo de hecho Es gracioso Porque empecé Fue en youtube Porque empecé Viendo videos De cosas Que me interesaban Y ahí existía Formas de comunicarse Más fácil Entre usuarios Claro Es cierto Antes youtube Funcionaba como red social No Si Si Que no llegué Hasta el principio En los primeros años De youtube Ah yo sé Es que yo siempre He consumido Cosas en youtube Siempre he hecho Cosas en youtube Y era una red social Más Porque tenías Como también Perfiles Que iban Te comentaban El primer fandom En el que estuve Que bueno Igual Hablaré más de eso A fondo Más adelante Se empezó a crear En el Chat Personal O sea En el chat De El perfil De una persona Que todo el mundo Hablaba de ese Bueno no era un chat Era una sección de comentarios Y lo usábamos como chat Era muy gracioso Ah y ahora que lo decís Bueno que seguramente Ya en Próximo Ahí ya voy a hablar Del tema Que conozco fandoms Donde compiten Por las reproducciones De ciertos videos Ahí Enfrentamientos De varios fandoms Ahora ya Creo que algunos Por ahí con eso Del tema de las visualizaciones Ya deben tener una idea De que fandom Estoy hablando De hecho Eso está desde hace Mucho tiempo Porque me acuerdo Que Cuando la era De Justin Bieber Se peleaban mucho Porque el video De Baby Fuera El primero Con más reproducciones Pero eso estuvo Peleándose un montón No me acuerdo Con quién Ahorita no me acuerdo Creo que era con el video De De Sai El Gamna Style Gamna Style Sí, era una pelea constante Porque claro El video de Baby Era súper popular Pero es que Gamna Style Vino y destronó A todo el mundo Pero ahora no El video de Baby De Justin Bieber Es el más El más Con más dislikes De YouTube Hasta que quitaron Los dislikes Finalmente Sí Bueno, llegó a ser el video Con más dislikes De todo YouTube Fue gracioso Sí Y bueno Entonces ahí podemos ver Cómo YouTube Empezó siendo Una Un generador De fandoms Porque mucha gente Se agrupaba Para lograr cometidos Mira Y encima Acabo de encontrarlo Acá en Google Que despacito El tema de Luis Fonsi Es el video Con más visualizaciones 7000 Sí 7000 millones 925 mil Pero bueno Sí, me acuerdo Que incluso le hicieron Un YouTube Rewind Haciendo alusión Al hecho de que ahora Era el video Más popular El despacito Pero cuántos años También tiene ese video Eso fue en 2019 Si mal no me acuerdo Sí, niñazo Fue antes de la pandemia Para mí pasaron tantos años Te vieja Te vieja No Cambiamos de tema Sí Bueno Aparte de YouTube Y de Facebook Que eran como Los que al principio De la existencia De los fandoms Eran los más recorrentes Últimamente Ya hablando más De la actualidad Se ve presente más En Twitter Y yo diría que incluso En servidores de Discord Sí, creo que ahora Más se ve movimiento De comunidades Porque Twitter Al fin y al cabo Al ser tan fácil De simplemente escribir Una que otra cosa En un pequeño tweet Como que Ayuda a que otras personas Sigan comentando Y como no hay un feedback No hay un feedback Normalmente en esos tweets Más que las respuestas Pues al final Es como Un tiradero De opiniones De comunidades Que les da más libertad A pesar de estar más limitados Por eso creo que para mí Como que se volvió El Twitter Un poco tóxico Que en Discord Por ejemplo Siento que Se pueden hacer Muchísimas más Como actividades En comunidad Y como dice Armin Twitter es más Como para dar tu opinión De tu fandom Aunque la gente Pues lo utiliza De formas bastante Cuestionables A veces Y se arrepienten De lo que dicen Sí Las cancelaciones Más populares Normalmente han sido Por tweets Exactamente Ya saben gente Si quieren cancelar A alguien Vayan a Twitter Abran un hilo Sí No vayamos Al tema de La cultura De la cancelación Que No toca hoy No, no toca No, otro día será Porque luego Nos abren un hilo A nosotros en Twitter Y apenas estamos empezando Y como que No me apetece No Pero bueno Aparte de estas redes Que mencionamos No son las únicas Hay un montón Realmente Al final estas comunidades Se crean En muchos sitios Que capaz ni siquiera vemos O sea Hay comunidades En foros Hay comunidades En páginas De chat y play Como Javo De hecho Yo sé que hay muchas Comunidades en Javo De cosas que no tienen Que ver con Javo Es muy gracioso ¿Señor qué es Javo? ¿No sabes qué es Javo? No Tenía la misma pregunta No sabes qué es Javo Tú tampoco Estaría bueno que lo explicara Porque seguramente Hay gente que no sabe Vale Javo Es ese juego De navegador Que era online Que era sobre un hotel Y tú ibas Y trabajabas a salas Y chateabas con gente Siendo un monigote Y jugabas cosas Y la gente creaba salas De juegos Con minijuegos Tipo Simondice Tipo Había una de sillas locas Porque tú podías poner unas sillas Y entonces ponían la música Y cuando paraba la música Tenías que sentarte Cliqueando rápidamente Era muy bueno Yo era muy fan de Javo Yo era del fandom de Javo Y de otros juegos parecidos Pero ahí Se creaban muchas comunidades Porque era un chat Era un chat interactivo Ya que hablabas Con las personas Es tipo Parece como Legos Los personajes Sí S LOL Ok Si a la gente acá le interesa Busquen Javo H A B B Dos veces Bebé Larga Y O Era muy bueno Clarita está más que muerto Ojo Saben que vi imágenes Todo eso Pero nunca supe Cómo se llamaba Era buenísimo Yo conocí mucha gente de ahí Y bueno Ya hablaré de eso Porque esos son temas De ahí más adelante Ya que estamos ¿Por qué no hablamos directamente De los fandoms En los que hemos estado? Ya que empezamos Con este tema Sí más o menos Ya Si quieren Ya que estamos hablando De Javo Y eso en general Les doy mi Mi aporte Sobre esto Voy a ser general Porque yo no solo jugué de Javo Había otro Que también me gustaba mucho Que se llamaba Bombang Que era de lo mismo Pero El ambiente Tenía También Otras cosas Porque era como de Tenía islas Tenía minijuegos Los monigotes No eran Como de Lego Eran como más animados Tipo más cartoon Oye Pero y eso no era como Club Penguin Es como Club Penguin Club Penguin es lo mismo Al final También Sí ¿No? Es que cuando lo describiste Me sonó bastante A Club Penguin Ese tipo de juegos Se les llama Chat and Play Entonces está Club Penguin Bombang Javo Mundo Gaturro Cartoon Network Incluso intentó hacer uno Pero no le salió bien Cartoon Network Sí Te lo juro Y que hasta Las hacían propaganda En la televisión Yo me acuerdo Pero al final No les sirvió Pero Estos tipos de juegos Creaban comunidades Porque como les decía Era un chat gigante Súper interactivo Y yo me acuerdo Que yo me montaba Altas novelas En ese lugar Altas novelas Siempre dramático Nunca indramático Te lo juro Que Tengo anécdotas Sobre eso Que quizás Para otro podcast Pero les puedo resumir Que Yo incluso me hice pasar Por alguien nuevo Tuve otra Identidad Me sentía Jana Montana Básicamente Porque Todo era dentro De una comunidad Donde Nos manejábamos Por foros De Blogspot Porque aparte de jugar Creamos Como páginas De Blogspot Para poder Hablar Dar noticias Y era como una Conversación constante Entre páginas Amigas De Blogspot Y Todo lo que era La conversación Se hacía por esos medios Buscando en Google Que es Blogspot Niña Pero o sea Tú no tienes Cultura de vender Es un servicio Que permite La creación De blogs En línea De manera sencilla Si te den Ningún conocimiento De programación O diseño web Sí Seguramente Tú ya has Entrado a algún blog De Blogspot Pero Son las típicas Páginas de blog Donde hay Entradas de noticias Y Que son de algún Tema específico Y no Creo que Nunca hayas Entrado a uno Solo que no sabías Cómo se llamaba Ajá Entonces no soy tan burra Vamos Bueno Vamos a decir que sí Para que te sientas bien Oye Por eso la amo a ella Y a ustedes no Miñe 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 No me interesa Qué malo Vale pero tú dirías Tú dirías que Esos Han sido como Tus principales Fandoms O has tenido Algún otro En el que hayas Estado Así como A full Si damos un top 3 De fandoms De los que hemos estado Yo diría que ese es uno Pero no No es el primero De hecho se lo pondría En el segundo puesto De fandoms De los que yo he estado Así que Los considero importantes Entonces El primer fandom En el que yo más Estuve participativo Por años Y años Y años Fue el fandom De Isla del Drama Que el fandom De Isla del Drama Es gigante Tanto Angloparlante Como hispano Solo que Obviamente Solo estuve en el hispano Ya que En este fandom Se creó más que todo La tendencia A crear series Fanmade Basadas en Isla del Drama O incluso Basadas en otros realities Entonces Ahí con este fandom Fue que yo empecé A aprender a dibujar A hacer videos Y todas las personas Que se Pertenecían a esta comunidad También lo hacían ¿Por qué? Porque seguían A una persona Que es la persona De la cual Le estaba comentando También Que nos metíamos En su perfil Para chatear En su set de comentarios Cuando era solo Para comentar Y la gente Se ponía a chatear Ahí Y al final Se crearon 8000 series Que pueden buscar Las ustedes Busquen Series fanmade De Isla del Drama Les van a salir Sopo 200 series Y bueno Esa es la primera Y la tercera Ya que la segunda Es la de Wumban Howie Y todo lo demás Yo diría que es El fan de Loquendo El fandom de Loquendo ¿En serio Loquendo Tenía un fandom? Amiga ¿No he visto Una cantidad De videos Que existían De Loquendo? Bueno Todas esas personas Al final Tenían Su propia comunidad Porque Lo que pasa Es que Loquendo Tenía Muchas maneras De utilizarlo Estaban los que Hacían videos Simplemente Por No Vamos a hablar De los 7 casos Más perturbadores De no sé qué O estaban los que Simplemente Venían Y hablaban Sobre cosas de series Pero luego estaban Que es la parte Donde yo pertenecía Los que creaban Historias Pero historias En plan Te estoy hablando De poderes Dramas Romances Luchas Sabes Todo animado Utilizando Loquendo Los personajes Hablan con Loquendo Y eran personajes De anime De videojuegos Y todos tenían Un mismo patrón Todos eran como Líderes De un grupo Que tenían una casa Y poco a poco Ciertos personajes De anime De videojuegos Iban formando parte Como de su grupo Su familia Cada persona Tenía su propia trama Invitabas a tus amigos Loquenderos Participar en los videos Y colocabas su personaje Y entonces también Interactuaban Era muy interactivo Eso sí debo decir Era muy divertido Y al final Se crearon Una comunidad Tan grande Que había hasta competencias Había tops Concursos Había premiaciones Era gigante Hoy en día ¿Concurso cómo sería eso? Una persona venía Y decía Mira Voy a hacer un concurso Donde ustedes tienen Que hacer un video Haciendo tal cosa Y luego venía Un grupo gigantesco De personas Exagerado Exageradísimo La cantidad de personas Que hacían videos así Haciendo videos Sobre ese tema Y luego La persona que hacía El concurso Venía De dar el premio Al mejor video Yo participé En uno Donde había que capturar A unos animalitos Y tenía que decir En el video Cinco formas de hacerlo En plan gracioso O sea A narrarlo A editarlo Así gracioso Y Luego No gané Lastimosamente Pero había Más de 500 videos Por si exagerarles Eran muchas personas Muchísimas Y obviamente Siempre estuvieron Como las cabecillas Las personas con más Espectadores Que eran como los Wow Los más increíbles Hablas un poco En el pasado Que eso ya no existe Algunos siguen Haciéndolo Pero ya esa comunidad Murió O sea Para vos Ya Si ya no Yo ya no veo Actividad De vez en cuando Veo uno que otro De personas Que yo ya seguía antes Pero la cantidad De personas Que lo hacían antes No se comparan Nada a las 10 15 personas Que deben estar Haciéndolo justo ahora También porque Los grandes se retiraron Ya mucha gente Se retiró también De eso Yo me retiré De eso Yo también Hacía esos videos Y me retiré Y Es una lástima Porque la verdad Habían trabas muy buenas Muy buenas De hecho Yo saqué ahí Muchas historias Que he escrito Relatos y cosas Así que Fue muy divertido Fue muy creativo Yo no sé Yo nunca había escuchado Que los Kendo Tuvieron fandom Pero No sabía nada De cómo funcionaba Eso Ni nada así Lo único Que yo recuerdo De lo Kendo Era que las personas Que utilizaban Lo Kendo Para hacer sus videos No tenían buena reputación Era como Ah no Un video de lo Kendo No, no veas ese video Porque es de lo Kendo No sé Una cosa así Eso es lo que yo recuerdo Como que Tenían mala reputación Pero no sé por qué Tampoco Pero yo siento Que al ser un fenómeno Tan grande Y tan popular En su momento Como que Todo lo que sube Demasiado rápido Tiende a bajar Igual de rápido Aunque se destruyó Muy Deprisa Pero me parece Una locura El hecho de que Algo Tan Entre copillas Sencillo Como Una voz Que puedes utilizar Para hacer tus videos Hay unido A tantas personas Para crear contenido En línea Es súper genial Que Sin darse cuenta Uno Bueno Le parece una estupidez Voy a crear algo así No sé si a la gente Le va a gustar Pero a la larga Capaz que Quién sabe También termina siendo Algo Un éxito Uno nunca se sabe Sí Y bueno Aqua Cuéntanos tú ¿Cuál sería tu top 3? Ya que estamos hablando De top 3 En serio Tengo que decirlo Pues sí No se les da una idea A ver Quiero ver Si se les da una idea A nosotros sí Pero no a nuestros espectadores Quiero ver Si se me aciertan Quiero ver Que tanto me conocen El top 1 A ver Mira que Fútbol No Corazón de melón Sí Corazón de melón A ver Pero tienen que ver Otros dos Sí Ajá El segundo Fútbol Bien ¿Y el tercero? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? Argentina No 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 Mi equipo Mi equipo Ahora no es patriótica Ahora no existe la patria No No existe Pero hay uno en general Me encanta que había yo En plan cuando ya hice equipos O toda Argentina Claro El segundo está hablando De equipo De equipo de fútbol De verdad Pues o sea A ver La gente no sabe Pero en el pasado mundial De fútbol La sufrimos mucho Con Aqua Estaba demasiado loca Ya voy a contar lo que diste Por los penales Pobrecito Fíjate ahí aguantando mis gritos River Play Sería Viste que En el fútbol De cada país Hay equipos en especial Por ejemplo En España Que está el Barcelona El Real Madrid Todo eso Bueno En Argentina Hay equipos Que acá Es mío Yo soy fanática de River Hay otros que son de Boca De Racing De San Lorenzo Independiente Y así te puedo nombrar Millones de equipos Pero yo tengo Una especial Que es de River Vale Y el top El número 3 Mira Lo cambié hasta Hace unos minutitos Ajá Porque ahora Obviamente me di cuenta Mira Reición de Zonra Desgracia Muy mal No es que esto es culpa De ustedes Ah pero bueno Sí Fanática de Roll 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 El Roll Así que hagan su cargo Ustedes Pero tú sabes que Yo he de decir Una cosa ahí Yo soy Fan del Roll Pero no Me considero Parte del Fandom Del Roll Yo que bueno Claro Sí También está eso Porque el tema De que yo Lo pondría de top 3 Del Roll O el tema No que bueno Que me gusta Que puedo interpretar Un baste Todo eso Sí Me encanta Encontré mi pasión En lo que es La interpretación De los personajes Que ya lo venía Practicando Sin darme cuenta Cuando Si por ahí Ve mis videos En YouTube Alco 92 Paso chivo Donde siempre Estoy interpretando Y metiéndome En los personajes De los juegos Sotomes Que eso es En general Que siempre subo Y sin darme cuenta Que encontré Esto del Roll Que fue gracias A Freak Me invitó A su rol De Laudelia Que pronto va a haber Segunda temporada También pasó chivo Y Al principio Se me daba Se me daba muy mal Horrible Pero paso del tiempo Cada uno Bueno Obviamente va teniendo Un poquito más de experiencia Todo eso Y como que me Al principio Lo sufría Pero ahora Como me encanta Lo amo Necesito siempre Tener personaje Un día Una semana Sin Roll Me muero Ya sería demasiado Pero como tal Tú dices Que te consideras Parte del Fandom de Roll En general Si Siempre buscando Así ideas De sí manuales Algo de personajes Todo eso Y estoy unida A un A un fandom Roll En Facebook Hay de eso ¿Ah sí? ¿De qué? Ah De Roll Cualquiera En general Sería No es así De un grupo En especial Por ejemplo Ahora que está Con lo de Rea Que el Adom Que es Claro Fu Como que ahí Explotó Un poquito Bueno Ahora Hay uno Más En general Hasta Así que Si te interpretan Personajes de Genshin Ah Entonces entiendo Que sí A cual en este caso Sí sería parte Porque ya está Dentro de Comunidades Y todo Entonces yo supongo Que yo también Entraría en esa Categoría Ahora que lo están Como ampliando De ese modo También entraría En esa categoría Como dentro Del fandom Roll ¿Ah sí? Sí Porque o sea Yo al menos No solo sigo Obviamente Nosotros hacemos Un rol ¿No? Claro Y creamos Y todas esas cosas Pero pues También he seguido Canales Donde hacen rol Y En De los fandoms En los que yo he estado Hay una parte Que se deriva Hacia el rol En plan Como dijo Aqua Hay rol De personajes De Genshin Por ejemplo Pues también he estado En ese tipo de comunidad Así que Capaz que esta voz Se ve mismo Y no nos dimos cuenta No, no creo De Genshin Todavía no me he metido Mucho ahí Porque yo sé Que es un Un vicio Pero bueno Si lo ponen De esa manera Hasta yo Entonces Porque ¿Qué pasa? Yo Claro No lo había visto Desde esa perspectiva Pero sí Yo Aparte del rol De voz Que hago con ustedes Yo siempre he estado Presente en rol Escrito Yo he hecho Rol De Harry Potter Todo escrito ¿Vale? Rol De Pokémon Rol Lemón Obviamente Obviamente Pero al final Es cierto Que he terminado Entrando en Foros Páginas Grupos de Facebook Así que sí Yo diría entonces Viéndolo de esa manera Yo sí diría Que también soy parte Del fandom Del rol Top 4 Entonces Ahí ya está Claro que Como tal Estoy más interesado Desde estos años Más que todo Porque empezamos A arreglar nosotros Juntos Y porque Bueno Por Rea Que me interesó Mucho su partida Tal vez Antes de que Nosotros comenzáramos A hacer rol Tal vez No podías Considerarte Como parte Del fandom Del rol Porque pues Es que Siento que es eso Entre tú más Convivas Con personas De De rol Por ejemplo O de dicho Fandom De cualquiera Entre tú más Crees Contenido Para ese fandom Entre más Busques Cosas Actualices Sobre las cosas Del fandom Y más enterados Estés de eso Y más participes En la actualidad Siento que más Te podrías Considerar parte Del fandom Claro Sí me impresionaría Las cosas que te puedes Encontrar En los En los fandom En los grupos De Facebook Son lo mejor Te dan bastantes ideas Un poco de ayuda Ahí como para meterle Un drama A tal personaje Se ayudan bastante Eso Tante Dios De esos fandom Mira Claro que Todos los fandoms A pesar de que Los veamos como Algo bueno En general Tienen su parte negativa Todos Creo que no hay ninguno Que Que se salve Pero bueno Antes de eso Ya vamos allá Abby Cuéntanos Tu top 3 Mi top 3 Diría Es que no sé Cómo ordenarlos Creo que sin orden Así en específico Sí señor Diría que Mi top 3 Es el fandom De South Park Ok El fandom De Naruto Y El fandom Del Roll Que ahora bueno Ya nos dimos cuenta Todos que Estamos dentro Del fandom Y el fandom Mi fandom Actual es El de Danganronpa Ah yo también Soy de ahí Hola Top 5 Ahora Lo que pasa Es que Si bien tengo un top 3 Estoy en 3493 Fandoms Y si me pongo Todos los fandoms Dios santo Estoy en el de Danganronpa Estoy en el de Isla del Rámalo Lo que no sé qué Estoy también En el de Genshin Estoy en el de El de Pokémon Estoy en muchos Pero es que Entonces teníamos que hacer Un top 10 Pero Al menos Bueno Yo no sé Tal vez ustedes Ustedes sí Ustedes tienen más Como cultura de internet Y toda esa cosa Pero Yo en lo personal Es como que Me meto a un fandom Y me quedo En ese fandom Por un tiempo Y no me meto a otros Y Invierto todo mi tiempo En un solo fandom Y luego Ya es como que Cuando me aburro Cuando pasa algo Ya vamos a hablar De experiencias Pues ya me salgo Y me voy a otro Lo que Lo que sienta Que me gusta En ese momento Pues Me voy a ese Fandom Pero creo Que por ejemplo Con el fandom De Naruto Que de hecho Fue lo que Me metió Un montón En esta cosa De los fandoms El primero Fue Naruto Porque Lo primero Que ellos O sea Yo me enteré De que existía Un fandom De Naruto Cuando por primera vez Leí un fanfic De Naruto Que fue muy curioso Esa anécdota Es curiosa Y graciosa Porque A mí el fanfic Me lo prestaron Porque era escrito A mano De una compañera De mi hermana De el instituto Y eso fue antes De yo saber Que existía Naruto Y no había visto Naruto nunca Leí su fanfic Y luego Me fui a ver Naruto Y entonces Me quedé Oye ¿Cómo que Inoyamanaka No es Hermana de Naruto En su Entonces ahí Fue cuando Entendí Ah coño Que se crea Contenido Fanmade De ciertos Animes O de ciertas Series Que no tiene Nada que ver Con el canon Pero Pero que la gente Como que le mola Agarrar a este personaje Y decir Quiero que Esté en dicha situación O quiero imaginármelo Que tiene esta pareja O tiene hijos O bla 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 Me pareció Súper interesante Y ahí empezó todo Yo empecé En el fandom de Naruto Escribiendo fanfics Básicamente Qué lindo Una pregunta Abby Dime ¿Cuál es tu Pareja canon ahí De Naruto? Narusasu Obviamente Raro No me creo No me creo Sasunaru Narusasu Para mí Los dos Tenían que terminar Juntos Siento Conversación Para otro Para otro podcast Vamos a pelear Ahí No El siguiente fandom Pues en el De South Park Siento que es en el Que más he durado Duré Como Dos O tres años Ahí Y empecé Porque Subí O sea Encontré Los grupos De Facebook De los que les hablaba Antes Y subí mis dibujos Ahí O sea Hizo un boom Mis dibujos En los grupos De Facebook Y me pidieron Que creara Una página Aparte Para mis dibujos Yo la creé Para publicar Estos dibujos En lugar de Solo en el grupo Y ahí empezó Todo O sea Y yo comencé En el fandom De South Park Creando contenido Dibujando cómics Dibujando los personajes Crack chips Me encantaban Las crack chips Y me encantaba Sobre todo Eso Dibujar Chips O sea Parejas Para dar gusto A todo el mundo Básicamente Porque eso Eso me gustaba Crear contenido De South Park También de South Park Se derivó Una comunidad de rol En la que yo me metí Y roleaba Bueno todavía roleo Aunque digo Que ya no soy parte Del fandom De South Park Pues todavía roleo Con esa comunidad De rol Pues porque Son geniales Son personas muy buenas Y no me han hecho nada Entonces aún Aún sigo No Aún sigo Participando En el fandom De South Park Pero solo para eso Ya no para nada más Es que al final Si bien nos metemos En comunidades Al final En estas comunidades Conocemos personas Con las cuales Entablamos una amistad Y a pesar de que Dejemos de Seguir eso O se haya acabado Porque a ver gente Todo tiene Un final Y si bien Algo haya acabado Igual aún tenemos Los amigos Que hicimos en el camino Claro Y eso Bueno se me pasó Lo de decir El por qué tengo El top 1 Que sería El corazón de Melón Que es justamente Básicamente por eso Gracias a corazón De Melón Conocí A gente Marichaza Que hoy todavía Son mis amigos Acá el señor Al ladito mío Ha visto La conocí De otro lado Gracias a lo del rol También la conocí La había conocida Antes con el tema De Minecraft Pero no interactuamos Tanto Interactuamos muchísimo Más después Cuando nos unimos A Blaudelia Por la idea de Flick Así que Ahí conocí Al amor de mi vida No puede ser No puede ser Ahora todo Todo China Sabe que estás aquí Perdón Perdón Pero básicamente Corazón Obviamente que también Me dio muchísimas Más cosas Gracias a ello A los videos Que subí en YouTube Creció muchísimo A mi comunidad La gente Que siempre me seguía Claro Pasaron cositas Donde después decidí Borrar todos esos videos Y bueno La gente A pesar de todo Después que yo les dije Que si quieren estar acá Viendo otros videos Porque yo no voy a subir Más nada de esto Síganme Y a los que no Ahí tienen la puerta Se terminaron quedando Y eso es lo que Más agradece Sí Bueno yo también Soy parte Bueno era Porque sinceramente Ya mi corazón de melón Me tiene un poquito asqueado En general El fandom en general Me tenía asqueado Porque es que Cada cosa que salían de ahí Yo solamente lo pongo ahí Solamente por eso Porque mi corazón de melón Me dio Las amistades que tengo Hoy en día Nada más Por otra cosa Ya no No espero más nada Yo igual con el fandom De South Park O sea A mí el fandom De South Park Me asqueó De un modo Que dije Hasta aquí Yo ya me salgo De esta mierda Perdón Está bien Hable Hable Se puede No más 18 Por eso Ya está Vamos Podemos decir ¿Qué es eso? ¿Esas son palabras? Alternativas Family friendly Para insultar La concha No Eso Bueno El caso es que También me asqueó Mucho el fandom Pero como dice Aqua A mí lo que me quedó Es esta comunidad De rol Que les digo Que son personas Pues Súper maravillosas Que no tienen culpa De lo que haga el fandom En general ¿Sabes? Una cosita Sobre el tema Del fútbol Especial mío Ah claro ¿Por qué? Porque me quedó La década Que quería contar Que tanto vivo El aparatismo Del fútbol Ya que Frick Acá lo sabe Y a mí también Lo sabe Porque lo sabe Sí Ahora que me acuerdo En el momento Del tema De los penales Ese final De Argentina Ay Dios mío Que fue lo peor Contra Francia Estaba con mis viejos Y con mi hermano Pero estaba inquieta Caminaba acá Para llamar a todos lados Y digo Voy a llamarlo Porque a cada rato Me estaba mensajeando Con Frick Que se ve que lo estaban Viendo también De su casa Y lo llamo Directamente de Whatsapp Gritando ahí Como loca Y hasta la familia No sé si estabas En altavoz o algo Sí Estábamos comiendo Mientras veíamos El mundial El final Final del mundial Y como no escuchaba nada Te tuve que poner En altavoz Y mis padres Escuchando como Acá estaba básicamente Entrando en crisis Y yo Es que ella es Argentina No, no, no Me estuvo Me estuvo conteniendo Muy bien Gracias amigo Por eso te amo De nada, de nada Pero a ti Eko te llamó Durante los penales Y a mí me llamó Durante la celebración Cuando ya habían ganado Cuando ya habían ganado Me llamó a mí Y yo estaba En un evento Trabajando en mesa Y tenía con el teléfono En plan Vamos Argentina Ganamos No sé qué Pero preguntaba Mente Es algo lo que decía Porque estábamos Gritando todos ahí No, la mayoría De las cosas pues Yo sabía que estaban Celebrando Pero la verdad Es que no se les entendía Nada A mí mientras tanto Ni se quiere enterar Del mundial No porque yo estaba Fuera ¿Sabes? Claro Pero sí Gracias a Ahí tienen un claro ejemplo De cómo es que se vive Creo que los argentinos Somos los más apasionados En el fútbol Más De aspecto al fandom Somos Y veo Varios que dicen Que el fandom Argentino Somos los más apasionados Y eso es verdad Confirmo Confirmo Pero yo creo No sé Esa es mi opinión personal Yo siento que Los argentinos En general Para cualquier cosa Son bastante apasionados Sí Porque todos los argentinos Que yo conozco Son así Así súper apasionados Les encanta hablar De lo que les gusta Lo defienden a tope Es como que No sé Son así en general Para mí Yo siento Ahí soy muy apasionada Sí Me doy cuenta Cada noche Bueno Adiós Me retiro Gracias Esto fue mi última participación En este podcast Ya está Cambiamos de tema Perdón Perdón Siguiente pregunta Vale Bueno No sé si les apetece Que hablemos Algunas experiencias Positivas Que hayamos tenido Que no hayamos comentado Todavía Quizás A ver Abby Empieza tú Experiencias positivas De fandoms Siento Yo creo que tengo Bueno Tengo dos Que es parte de lo mismo En el fandom De South Park Yo pues creo Contenido De dibujos ¿No? Y cómics Me invitaron A dos revistas Para Que hiciera Una pieza Exclusiva Y luego Pues Invitaron A un montón De artistas Eso fue lo genial Que invitaron A un montón De artistas Y todos Trabajábamos Para sacar Una pieza Luego Todas las piezas Las ponían En una sola revista Y la vendían O la publicaban Digital gratis Para la comunidad También Todo era para la comunidad En las que yo estuve Las dos eran Eh Benéficas O sea Todo lo recaudado Lo donaban A cualquier organización Que se les ocurría En la que todos Estuviéramos de acuerdo Y Eh Eh Como nosotros Habíamos participado Nos la enviaban Nos la Me la enviaron A casa Y Las tengo aquí Las dos En las que participé Con un montón De stickers Y mini posters Y todas esas cosas Creo que es De lo más Cool Que en lo que He participado En fandoms Me gusta mucho Que hagan eso Porque al fin y al cabo Pues Eh Creas una comunidad Y los reúnes a todos Para No sé Donar algo A alguna organización Que lo necesitas Sabes Es genial ¿Y la otra? Diría Que Bueno Es que ya la mencioné Es la comunidad De rol En la que estoy Del fandom De South Park Es que Solo tengo Malas experiencias A partir de ahí Oh ¿Qué la vas a decir? Tranquilo Sí Y pues En el fandom De Danganronpa No es Todavía no Estoy como Tan metida En el fandom Porque El fandom De Danganronpa En general Es bastante Tóxico He de decir Sí Confirmo Confirmo Entonces estoy Como en la periferia Del fandom Yo Por el momento En Danganronpa Y en Naruto Lo más Cool que hice En el fandom De Naruto Fue crearme Una página De fanfics En Facebook Sí Ya veo No la busquen Y acá hablas De fanfics Y fandoms Yo tengo Una de Danganronpa En Warpa Yo hice Un fanfic De Danganronpa También ¿En serio? Pero he hecho He hecho un huevo De fanfics De Naruto De Naruto Y de South Park He hecho un huevo De fanfics O sea La parte De crear arte Y fanfics Yo soy experto En eso Eso es lo que más me gusta De estar en un fandom Creo Ya veo ¿Y tú Aqua? ¿Experiencias positivas? Sí Podría hablar De cosas positivas De cada una Del top 3 De fandoms Que dije Bueno Ya dije Bastante El porqué Número 1 El corazón de melón Es muy obvio No lo voy a cambiar Gracias a eso Lo conocí Bueno Las amistades que tengo Mis corazones Los suscriptores Que tengo Creo que también Me dio El tema De la libertad Un poco Ser yo O sea Que no me dé miedo A mostrarme Tal cual soy Que eso es algo Que venía con trauma De que si me mostraba Así Tal cual Terminaba siendo Excluida De De mis compañeros Siempre terminando Sola Que gracias a esto De corazón de melón Conocí a gente Que es igual que yo Por suerte Así Y vi que No estoy tan solita En el mundo Oh Qué lindo Me encantó Después Después del tema Del fútbol En general Creo que la unión Esa Bueno Es El tema De eso Del fútbol Los fanáticos Del fútbol En la Argentina Que somos bastante Apasionados Tiene su lado bueno Y su lado malo Lo del tema Del lado bueno Sería Ahora ya voy a hablar Del lado malo Ya viene el tema Del lado bueno Sería la unión Que tenemos Que nos hace Olvidarnos De las cosas malas De los que nos pasan La vida Que a mí tantas Tantas cosas Que me pasaron Que Sería como una distracción Un mimito Al Olvidarme De esas cosas malas Y Que por eso Que siempre Que los vivimos bastante Es con el fútbol En general Nosotros somos argentinos Por ahí en otros países Otros deportes Capaz que el fútbol No es El que vive más Capaz Por ejemplo En Estados Unidos Es más el básquet O el béisbol O el fútbol americano El fútbol americano También Pero en general Los deportes Son Creo que son precisamente Para eso Para unir mansas Y sentir esa Esta sensación De unión Que es al final Lo que Lo que es genial Del deporte Claro El deporte Y el fútbol Es un fenómeno Pero que une Una cantidad de gente Bestial La verdad Y todos Tipo Bajo un mismo Sentimiento ¿Sabes? Ganar La victoria Es súper genial Eso es lo mejor Y después Respecto a lo de rol Creo que sería casi lo mismo O sea Me unió Me hizo conocer A muchísimas más personas El rol El fandom del rol Y gracias a señor Y gracias a señor Free Que pude conocer A señorita Abby A señorita Selly A muchísimas más personas Bueno Sobre el rol A mí también Me dejó Precisamente eso La capacidad De expresarme Creativamente Y expresarme Como que dejar De ser tan introvertida Aunque lo siga siendo Pero es que Antes de que Carmen Nos invitara Al rol Era incluso Más Más introvertida Que ahora Pero bueno Creo que Me abrió Muchísimas Oportunidades Para expresarme Más Sí Yo sí que fui yo Eh Esta se atribuye Todos los logros Narcissismo Está en las nubes Así No Definitivamente Que sí me ama Míratelo Acua Míratelo Bueno Y tú Darmin Experiencias positivas Bueno Realmente Yo creo que He tenido Muchas En general Pero Si resumimos Así como Las que más Me han llamado Atención Saliendo un poco Del top 3 Eh Yo diría Y también Haciendo un pequeño inciso Hay fandoms Que Si bien Son bastante Globales De algún Contenido en particular Llámese Fútbol Llámese Béisbol Llámese Alguna serie Algún anime Algún videojuego También existen los fandoms Que están Dentro de cosas Es decir Fandoms que pueden ser De youtubers Fandoms que pueden ser De series Fandoms de F series de minecraft Por así decirlo Fandoms de De algún rol en particular Como amor de otro mundo Por ejemplo Y yo creo que Uno de los fandoms Que más me gustó Participar Fue el fandom De fénix De fénix wars Y que Tuve la Gran experiencia Que poco a poco Me fui introduciendo De tal manera Que termines Formando parte De ella Igual la experiencia De poco a poco Ir conociendo Aquellas personas A las que admiras Dentro de esa comunidad Es bastante bonito Porque uno empieza Desde abajo A abajo A abajo Hasta que ya luego Muchos de ellos Pueden ser considerados Tus amigos Y creo que Esa es una experiencia Que muchas personas Siempre han querido Llegar a sentir Que ven a alguien Que admiran Y de repente Forman parte De tu vida De una u otra manera Es algo que Muchas personas Comparten ese sentimiento Y es lindo Y Otra cosa Que podría contar Es que De buenas experiencias Es que Por cada cosa Cada fandom En el que yo estaba Siempre hacía algo O sea Yo siempre he sido Una persona muy Creativa Cooperativa Creativa Más que todo Sí Creativa Porque Si me gustaba una cosa Un fandom Siempre hacía algo Sobre eso Si era un fanfic Si era incluso dibujando Si hacía una serie Se hacía directos Se hacía videos Entonces De alguna manera Siento que En todo ese proceso En todos los canales Que yo he llegado a hacer Por ejemplo en YouTube He llegado a un éxito No tan exitazo Pero sí siento Que he logrado metas Que me he propuesto Por ejemplo En el de Isla del Drama Llegué a un punto En que yo era Uno de los favoritos De los mejores Dibujantes A pesar que siempre dibujé Como una mierda Pero la gente decía Que dibujaba muy bonito En el de Loquendo Tenía una fanbase También Había mucha gente Que me seguía Yo llegué Incluso a los mil Suscriptores Que para ese momento Cuando estaba eso Era bastante Para un loquendero Así que Estaba feliz por eso En También el fandom De Corazón de Melón Haciendo videos Como Free Carmen Pues también la gente Me seguía bastante Hoy en día está más muerto Pero bueno Es que el juego También está muerto Entonces también Nos afectó a nosotros Pero al fin y al cabo Fueron logros Que se hicieron Y que Hoy en día Se recuerdan Como algo bonito Sí Oye Mencionaste algo Sobre Fenix Y tienes razón Fue uno de los primeros Fandoms En los que estuve Así como a tope Y de hecho Sin Fenix Yo no estaría hablando Con ustedes Técnicamente Así que Porque vos creabas A los personajes ¿No? O sea Los dibujabas Sí Yo me acuerdo El primer dibujo Que yo hice Fue de Omega Creo Pero o sea Yo empecé En Fenix Wars Es que empecé A dibujarlos Porque estaba Lo del Team Patata Y no sé Qué cosas más Todo lo de los reinos Ahí fue que empecé A dibujarlos Fenix Wars Es una serie De Minecraft Que Fue creada Bueno No me acuerdo Quien la creó Pero que En Fenix Wars Como tal La empezó a gestionar Autopoyético Y había Streamers conocidos Como Kongrio Doji Rea Corner Praxis Dieter Y al final Crearon una comunidad Bastante sólida Que empezó también Siendo en Discord Mucha gente Solo hablaba de eso Había muchos fans De Fenix Porque era una serie Bastante popular Para su momento Sí Yo fui uno De esos fans Y O sea Me acuerdo Que la O sea Porque yo ya estaba En fandoms antes Pero el hecho De que Tú entrar a un fandom Y ser Como Empezar a ser reconocido Por Los Creadores De la serie O por los que Participaban en la serie O sea Es una sensación Súper genial Porque El día en el que Omega reaccionó A mi primer dibujo De él Fue Una sensación Súper No sé Bonita Me hizo súper feliz Me hizo No sé Me hizo Querer Seguir creando Contenido Para Para la serie Para Fenix Y creo Hice un montón De dibujos Y un montón De cosas Para Fenix Así que Sí Sin 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 Fenix Yo no estaría aquí Técnicamente Gracias también a Fenix Interpretarlo bastante bien Porque ahí Como que no me llamaba Tanta la atención El tema del rol Y aún así Te metías mucho En el papel De hecho Yo conocía Por Fenix Sí Que yo la invito Yo me acuerdo La primera vez Que escuché Aco Fenix Claro Sí Pero no interactuamos Mucho O sea Interactuamos Hablamos bastante Más por lo del rol En Blaudelia Ya hace dos años Creo Sí Yo O sea Yo te conocí Pero nunca nos hablamos No sé si En esa época Bueno yo te hice el dibujito De esa serie Entonces no sé si Como que nunca nos hablamos Realmente Hasta que Vino el rol De Blaudelia Y todo eso Entonces Nos hablamos Yo me acuerdo Yo te conocí antes Porque ya Fiki Además hablaban de vos Y yo veía los dibujos Y digo Ah que bonito dibujo Ojalá que el día Me haga algo a mí Y digo Yo estaba bastante pobre En ese tiempo Y digo Ah que ella te va a hacer El dibujo de Tezquilio Ah me muero No yo era peor antes Si ya te digo O sea Ahora mismo Me sé expresar Pero antes No Iba también En Aqua Por ejemplo A Abby Hemos venido a hablar bien Hace dos años Y ya conoce su cara Y todo Bueno Ya no la conocía antes Sí Eso Eso me hace mucho Pero bueno Ya Muy lindo todo Bellísimo Todo lo bueno Pero ¿Qué hay de lo malo? Aquí empieza La verdadera controversia Mira Tanto el top 3 Que tengo El número 1 Queda intacto Corazón de Melón Acá las personas Que conocemos El tema ¿Qué pasó En Corazón de Melón? Si no escucharon Nuestro tema En especial Del podcast En Corazón de Melón Que hacíamos No El fandom De Corazón de Melón En los últimos años Después de todo El quilombo Que se armó Fue horrible De lo peor Donde empezaba Creo que empezaban A afunar bastante A los youtubers Cuando empezaban A eliminar Todos los videos Sí Empezaban a afunar El tema De cuando se había generado Lo del tema Que ya no se podía subir Los videos a youtube Pues si no Que haya un copyright Y eso Un strike Sería Donde Si se acumulaba En un canal Tres strikes Se cerraba el canal Directamente Y se perdían Todos los videos Y como cada youtuber Que había subido Corazón de Melón Eran Más de Veinte Cincuenta Seguramente Más de cincuenta Videos Perdía Automáticamente Ya el canal Por eso En vez de arriesgarnos Íbamos borrando los videos Y el fandom Quedó Funando A varios youtubers Por suerte Bueno Youtubers Bastante Más grandes Pero también Como Por Huelga Realmente Que se borraron los videos Yo al menos Lo borré por huelga También Sí Yo también Más que en eso Pues también Que hay gente Por ahí Que no estaba tan al día Con el tema De los episodios Y querían Spoilarse un poco Lo que pasaba Entonces estaban A esos videos Pero no es que Dejaran de jugar Los episodios Ellos lo terminaban Terminando Obviamente A los episodios Pero después Lo que pasó Me dije Basta Nunca más Nunca más Algo Nunca más De nombrarlo Bueno Nombrarlo Pero Así de lado Mal Ahora que lo estoy Haciendo Yo No los nombro Nunca más En los videos De YouTube Nada Solamente Hablo De Esta organización Donde al final Que los terminaron Cagando a todos Por el tema De la publicidad Que los usaron Para eso Para hacerse más conocida Después Vamos a cagar Lo de Dios Listo Que no suban más Nuestros juegos A YouTube Y si lo suben Que les llega un strike Y les cerramos el canal Creo que Gracias a La empresa El fandom Se hizo más tóxico Para mí Ustedes dos Bueno Ustedes dos Comparten ese fandom No sé si Alguno de ustedes Fue el que creó O si no Solo lo apoyaron En este El movimiento De la huelga Que estaban hablando El movimiento Big Moop sin papel Sí Fue yo ¿Qué pasó después? Es que Había otro movimiento También Que la gente Se confundía Porque Lo que pasa Es que nosotros Habíamos Big Moop sin papel Para que Se volviera a colocar El sistema De los puntos de acción Porque era muy caro Para nosotros Habían colocado Hasta un Un tope Que te obligaba A comprar Si querías jugar El juego completo De un tirón O sea Un capítulo Porque el tope Era mil puntos de acción Que podías ahorrar Pero entonces Cada capítulo Te pedía Mil doscientos Mil trescientos Y era muy injusto Porque Te obligaba A comprar Para poder jugártelo Al tirón Para ahorrar Y jugar ¿Qué pasa? Montamos eso Más que todo Para hacernos Notar Para la comunidad Pero Había otro movimiento Que Era mucho más Extremista Decía que no Que no podíamos Jugar Que no podíamos Comprar puntos de acción Que no podíamos Hacer un montón de cosas Y también También la ¿Cómo se llamaba? Rip Rip Como se llamaba Que también era Que decía No para que vuelvan las rutas Y nosotros ya sabíamos Que eso era algo imposible Entonces No habíamos agregado eso ahí Entonces luego Como tenían esa confusión Las personas Empezaron a juntar Las dos Las dos huelgas Lo dieron un poco Vuelta a algo En lo que dijimos Sí Como que lo confundieron Y ahí es por eso Que se creó Ese otro lado De la huelga Exacto Y entonces Eso terminó Siendo Más bien Una pelea Dentro del fandom Porque a mí me llamaron Un grito y todo Porque yo no estaba apoyando Porque en directos Y en cosas Hablábamos del tema Y me decían Que yo era una hipócrita Porque yo no estaba No apoyaba la idea De que los chicos volvieran Si tenía vivo sin papel Y yo no Eso no tiene nada que ver O sea Yo quería Nada más el tema De los puntos de acción Y aún así se logró Porque mucha gente Se unió Incluso de otros De otras comunidades Angloparlantes Francesas Y lograron que En la página Aumentaron los puntos de acción Y segundo Que el límite Ya no Ya no fueran mil Sino que fueran tres mil Entonces Ahí Se logró O sea Realmente la meta Del vivo sin papel Se logró Pero bueno Creo que Gracias al fandom francés Creo que Como que tiene más Presencia Más voz A lo de que es Corazón Melón Corazón Melón Obviamente Generado En Francia Básicamente Obviamente Eso es como Genshin Los La comunidad China es La que manda Básicamente Seguramente Y tú David Cuéntanos una Anécdota Pues ¿Por dónde Empieza? A ver Creo que la Peor experiencia O sea La experiencia más negativa Que he tenido En un fandom Ha sido cuando me cancelaron Por Instagram No Es Sí La cosa fue así En general El fandom de South Park Es muy controvertido Y desde hace Muchísimo tiempo Antes de que me cancelaran Incluso Ya se me acusaba De cosas Que no soy Que no vamos a repetir aquí Porque Obviamente Después la hablamos Sí Pero Eran cosas muy Turbias Muy feas Que era en plan De ¿Por qué Estás acusando En Un lugar En una red social Pública De A gente Random Que no tiene Nada que ver Solo por dibujar Ciertos personajes O solo por dibujar Cierta pareja Ya te echaban De lo peor De lo peor De la existencia humana Y no tenía sentido Entonces Alrededor del fandom De South Park Se crea Demasiada Discusión Demasiados Debates Demasiada Controversia Lo cual es gracioso Porque En sí La serie de South Park Es una serie Controvertida En general ¿Sabes? Y Yo Pues No entendía Por qué La gente Era tan Cerrada de mente Cuando la serie No es así ¿No? Pero bueno En fin Esas detalles Que Desde hace muchísimo tiempo Casi que desde que empecé Más de alguno Más de alguna gente Personas random En internet Dejan un comentario Deja de dibujar O Deja de dibujar esto No hagas esto No hagas lo otro O eres tal Eres cual Bla 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 Un montón de Emotes Insultos sin sentido Y todo eso La gente Obviamente Seguidores míos Pues Tipo Regañaban A las personas Que me dejaban Esos comentarios Y yo Pues Nunca sabía Cómo Cómo reaccionar A ellos ¿No? Porque En general No soy una persona Conflictiva Prefiero pasar Del tema Y no Darles importancia O sea Te entra Por un oído Y te sale Por el otro Exacto Y por ser así Gracias a eso La cancelación Que me hicieron No les funcionó En absoluto ¿Cómo me cancelaron? A ver A continuación ¿Cómo me cancelaron? Participé En uno de estos Challenge De dibujos Que se llama Draw this in your Style challenge Que es como Dibuja esto En tu estilo Challenge Sí Que El artista Hace un dibujo Y entonces tú Tienes que Hacer el mismo dibujo Pero en tu estilo ¿No? Ese es básicamente Entonces Esta artista Que era muy pequeña O sea Aquí es donde Yo me doy cuenta De pues La repercusión Que uno puede tener Como Cuando tiene ya Una Cierta comunidad ¿No? Cuando ya eres grande En la plataforma O algo por el estilo Porque el artista En la que yo le hice Este challenge Ella era muy pequeña O sea No tenía ni mil Ni mil seguidores En Instagram Pero yo sí Yo tenía como 12 mil O una mierda así ¿No? Y Yo le hice Este challenge Lo publiqué Me fui a dormir Y a la mañana siguiente Que por cierto El dibujo era Una cosa que se malinterpretó Porque ni siquiera Era tan controversial Para el nivel Que tiene South Park Ni siquiera Era tan controversial Entonces cuando me desperté Tenía O sea La caja de comentarios Más de 100 comentarios De el mismo Repetían lo mismo Y era el mismo mensaje De ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy viendo? Eso en inglés ¿No? Entonces La gente empezó A spamear ese mensaje Pues para que me Shadowbanearan a mí Porque Instagram Como que los detectó Como bots Entonces Yo Hubo un tiempo En el que Estuve en Shadowban Tipo No aparecía En ninguna parte Así como recomendada Ni absolutamente nada Yo comencé Como a Primero borrar Todos esos comentarios Eso fue lo primero Que hice Y ya luego La gente Comenzó a decir Que Yo estaba censurando A las personas Que no dejaba Que se expresaran Y que Borrara el dibujo Porque era incorrecto Y que querían educarme Y Que si yo no No les hacía caso Entonces Yo era Tal y tal cosa Me hacían Historias del tipo Págate un psicólogo Ve al psiquiatra Estás enferma Un montón de cosas Así Súper Fuertes Y feas Que Pues En ese momento Yo no quería ver Porque De por sí Pues Como ya les dije El conflicto No lo llevo bien Así que Quería evitar Todo lo posible Leer Ese tipo de cosas Pero Si habían Un montón Creo que Creo No sé Supongo que sí Tal vez En algún momento Hasta Me habrán dedicado O sea Deseado la muerte O algo por el estilo Solo por un dibujo Y Total Que Terminé Eliminando el dibujo Pero Ojalá hubiera terminado ahí Porque no termino ahí En otros dibujos Que ya tenía publicados Seguían comentando No has querido Tomar responsabilidad Por lo que Dibujaste No dejas que te eduquemos Bla 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 Como que Yo era una cobarde Por no hablar sobre el tema Bla 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 Y me hicieron un call out post Que en En Gringolandia Se llaman así En plan Un llamado de atención Un post De llamado de atención Y esos posts Son tipo Dicen Ahora vamos a hablar De Avicen LOL Y esta persona La acusamos De tal 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 Y tal cosa ¿Por qué? Estas son las pruebas El dibujo que hizo Es este Y Esto está mal Por esto Esto y esto Y entonces No la sigan Bloquenla Eh Un juicio Y tal Tipo juicio En serio Entonces Yo El único momento En el que Eh Como Me puse a Hablar con estas personas Porque Ellas no entienden A razones Pero Como me hicieron ese post Yo comenté En plan Mira Y mi visión del asunto Es el siguiente Somos de culturas distintas Y para mí Lo que ustedes Sintieron como una ofensa Para mí no lo fue Y yo ya bajé el dibujo Así que supongo que Eso debería ser lo suficiente Para que este problema Se acabara Pero Para ellos No era suficiente Así que Lo que querían ellos Era que hiciera Una disculpa Pública Sí Y que dijera Cosas súper específicas Tipo Te tienes que disculpar Así Y tienes que decir esto Y tienes que decir Que ya no lo vas a volver a hacer Y tienes que decir Que me voy a educar Que tal y tal cosa Y yo como ¿Qué carajos me estás contando? Eso no es una disculpa No lo voy a hacer Y entonces ellos como No te vamos a perdonar Y yo pues Pues que te vaya bien ¿No? Y entonces No me disculpe Nunca hice público Ni absolutamente nada Porque siento que Los creadores de contenido A veces tienen Este problema Que es el siguiente Hacer público Lo negativo Y las cosas negativas Que dicen de uno Porque la mayoría De mis seguidores No tuvieron Ni idea De lo que estaba pasando Porque yo nunca hice público Nada de eso Tipo No dije Ay me están haciendo Me están cancelando Por esto y esto y esto O miren este post Que me acaban de hacer Porque Por el dibujo que hice Eso solo Como que Continúa El círculo vicioso De hate Y hate Y hate Y hate Así que yo no lo hice No me disculpe públicamente Nunca hablé sobre eso Y ya Hasta entonces Terminó el asunto En plan Le dije Bye bye Yo no me voy a disculpar Con gente Por gente como ustedes Y Bueno Pues no solo A mi me cayó hate A la artista Con la que empezó Todo esto Que les digo que O sea por mi culpa Básicamente le cayó hate A ella Porque si yo no hubiera Hecho ese challenge Ella hubiera pasado Completamente desapercibida Nadie le habría Dicho nada Nadie No le habría llegado hate No le habrían deseado La muerte Entonces Pero porque Yo era una cuenta Más grande que ella Y Pero Y ella sí Se terminó disculpando Públicamente Cosa a la que yo no cedí Y yo le dije No tenías por qué Esta gente Aunque te disculpes No van a aceptar Tus disculpas Ellos lo que quieren Es simplemente Pues Que te vayas De la plataforma Ahí está Ahí está un tema También Que por lo que Pude entender Un poquitito De lo que estabas Explicando Hate Te llovió Por algo Que en general Algo que vos hiciste Que te causa gracia Pero que a otros No le causó tanta gracia Por la cultura Será Según donde vengas Capaz que a otros Les pueda parecer gracioso Pero a otros No Por ejemplo Si hablamos De los argentinos Que viste Somos muy Extremistas Expresivos Todo eso Cuando Muchos hablan de este tema En general Por el tema De que somos racistas ¿Por qué? Porque hay gente así Viste que viene de África Todo eso Y a veces nosotros decimos Que Nos expresamos Diciéndoles negros Cuando en general Nosotros viste Cuando decimos negro Es como Es Cuando entramos a alguien En confianza Pero no lo decimos Del tono racista Sino Del lado Efectivo Es raro Esto lo que digo Pero También cuando decimos Por ejemplo Che Boludo Boludo es una Mala palabra Es como para insultar a alguien Pero nosotros Le decimos una forma De afecto Capaz que para otro Puede sonar mal Pero para nosotros Es algo bueno Pero es que fue eso Precisamente Un choque cultural Porque Este tema En Estados Unidos Como que está Un poquito más Como que lo miran Peor Y aquí puedes O sea Más que en todo En Latinoamérica Pues puedes hacer Burla de tu situación Económica Y la crisis de tu país Y nadie te dice nada Claro Entonces Creo que fue más Cuestión de eso En particular Ajá Entonces Hiciste perfecta No disculparte No Y por qué me iba a disculpar O sea Y sobre todo Porque con ellos No tenía ningún sentido O sea Ellos que eran Aladidas de la justicia No sé Claro Querían seguir Que tenían la razón Y estaban haciendo algo bien Por su comunidad Exactamente Pero aparte De porque O sea Yo la parte De que sí Tal vez no Debía haber hecho Ese dibujo Que tenía que ver Con ciertos temas Que para Los estadounidenses Está un poco más Mal visto Esa parte La entiendo perfectamente Pero también Pienso Aquí empiezan Las conspiranoias ¿No? También creo Que yo ya estaba Siendo Objetivo De algo En particular De alguien En particular Porque Realmente No es Como que Desde antes Ya me tenían Un poco De tirria Ya me querían Cancelar Ya querían Que me fuera Porque les caía mal Básicamente Y por eso Yo siento Que aunque me disculpara Porque traté De razonar Con ellos Y aunque me disculpara No lo iban a aceptar Y simplemente Iban a seguir La bola Y la bola Y la bola Hasta que me fuera De internet Básicamente Son la gente De mente cerrada Que ellos solamente Tienen la razón En todo Y todo Lo que En ellos Está todo bien De hecho Tu anécdota Es muy parecida A la que yo voy a contar Porque En la comunidad Esta de Isla del Drama En la que yo estaba Yo era administrador Del grupo principal Donde más que todo Normalmente No las pasábamos La mayoría De las creadas De contenido Del fandom Y Ahí siempre Habían peleas Siempre habían discusiones Siempre habían Conductas muy Maduras De muchas personas Pero Hubo un tiempo En que Había un grupo En particular Que como que Se consolidó Y empezaron A crear otro grupo Como porque No le gustaban Las reglas Que nosotros poníamos Porque las caíamos Mal por X O por Y Cosas Estúpidas Realmente Entonces Este grupo Si bien Creó su propio grupo Y había gente En el suyo Bien Nosotros no nos metíamos Con ellos Pero que pasa Hubo un día Y hubo un chico Que empezó a comentar Cosas sobre el feminismo Pero Tampoco era gran cosa Realmente Ni que era algo Que tú dirías Oh que ofensivo Pero Como se estaba Haciendo Esa publicación En mi grupo El grupo De las otras personas Que tenían Su otro grupo De Facebook Bueno pues Ahí Empezaron a Como A inflar La situación Causar Como Más Revuelo Y entonces Al final Todos terminaban Peleando Por una discusión Que lo que hicieron Fue darle Más importancia Por culpa De esta gente Y yo Como para Aligerar la situación Pongo un meme Pero el meme O sea Para ellos Según me fue Lo más ofensivo Tanto fue así Que la funa Al ser el chico Terminó siendo Más hacia mí Porque yo era Administrador Todo fue porque Yo era Administrador Y dije No Como es que La administradora Aprovea ese tipo De cosas Como es que La administradora Dice esto Una administradora Si no debería Entonces empezaban A decir No Nuestro grupo No pasaría eso Bla 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 Entonces Todo lo hacían Era para que La gente se fuera De mi grupo Para irse al suyo Cuando nosotros No nos habíamos metido Nunca con ellos También es que Siempre había Ese potencial Envidia Porque Si bien Yo siempre Estuve como alto En esa comunidad Como una de las Personas más influyentes En la comunidad En la que estaba Y eso como que Causaba rabia O sea Siempre Ganabas enemigos Por simplemente Ser tú Ganabas enemigos Porque destacabas Un poco más que otros Y Al final También se juntaban Con gente Con la que Yo había tenido problemas Entonces Al final Se llevaban mal conmigo Y eso influía también Y nada Pues al final Dime que personas Que conocías Y que más o menos Apreciabas también Te dejaron de seguir Y de hablar Porque eso Me pasó a mí Fíjate que no Por suerte Las personas A las cuales Yo realmente Me sentía cómodo Y siempre me llevaba Y con ellas Pues de hecho Me estaban apoyando Un grupo de personas Estaban apoyándome A tope Y les tengo mucho cariño Por eso Otros que no Nada que ver También decían Que estaban siendo Exagerados los otros Obviamente También es que En esa comunidad Estaban los grupos Demasiado consolidados Era Yo estoy aquí Tú estás allá Nosotros no hablamos Entre los demás Porque nos llevamos mal Y era una guerra Porque también Ellos tenían una personalidad Muy problemática En resumen En esa comunidad En la que estaba Había gente demasiado tóxica Y todo porque Me tenían rabia Me tenían rabia Porque A mí La gente me hablaba más Me decían No que Quiero A ver si haces Este proyecto conmigo No sé qué Y Como ellos empezaban A tener también renombre Y querían sentirse más que uno Cuando las guerras las tenían ellos Y no yo Pero en fin Con el tema mío Viendo Los casos de ustedes Conmigo Fandoms Así Nunca Llegaron Hasta A llegar A amenazas Como atacarte Claro Si acá Córmeme la cabeza En caso Algo así Tan fuerte Nunca Me pasó Pero creo que Si me pasara Yo Estaría Me entra a poner Me sabe por el otro O sea Me daría por igual Las cosas que opinarían De la gente Creo que A lo largo de estos años A comparación De lo que era antes Entendí que la vida No me tiene que importar Lo que opine la gente Sobre mí O sea Cree lo que vos Quieres hacer Lo que querés hacer Con tu vida Vos sabés La persona que sos Y si vos pensás Que está bien Lo que estás haciendo Perfecto Si no Vas a ver Que hay gente Más cercana a vos Que te lo van a decir Mira Estás haciendo algo mal Tengo que cambiar esto Y bueno Yo le voy a creer Más a esa gente Que a gente Que es random Que no conozco Que opina de mí Cuando no me conocen En realidad Cuando tengo a mis amigos Que ellos sí me conocen O a mi familia Si que debe ser Una situación Demasiado fuerte Porque Que te vengan a pegar Así En una manada De bastante gente Es muy fuerte Seguramente Si es fuerte No es agradable ¿Tú tuviste secuelas Farmin? No Era gente imbécil Que yo ya había dejado atrás Pues Yo sí Y O sea Por eso pienso Yo O sea Yo Siento yo Que tengo espíritu fuerte Como para estar en internet Y querer contenido Y exponerme al mundo De ese modo Yeah Pero Imagínate gente Que no tiene Un espíritu Tan fuerte O sea Un poquito más sensible Que yo Les da miedo Se van Se van O creen lo peor De sí mismos O llegan a A cometer Actos que Pues No No están bien Y están Y son completamente Condenables Porque los comentarios Que a veces Hay gente que De verdad Súper cruel Que te dedican Es como Joder O sea Te quedas pensando en ello Por bastante tiempo Y entonces A mí sí me pasó Que Más que todo No sé Como que O todavía estará En esa gente Ahí Esperando que yo Publique algo Para Soltarme Alguna tontería O algo por el estilo Entonces Me tomé muchísimo Hubo un año No me acuerdo cuál Sí Hubo un año En el que me tomé Muchísimos descansos De internet Pero era por eso O sea Estaba un poquito Mala De salud mental Precisamente Por eso Por todo el hate Que me había caído Ojo con eso Sí Que por ahí Esto de la comunidad De lo que es el fandom Aunque esto Muy de Esto del internet A veces está bueno Tomarse un descanso Porque se puede Volver un poco tóxico A tanta A lo que puede Afectarte Tanto mentalmente Como físicamente También Exacto Siempre es bueno Ponerse límites Uno mismo Porque al final Tú estás en un fandom Por diversión Porque quieres Pasártelo bien Exactamente Y te estás pasando mal Por X o Y Hace un salte de ahí Y al final De nada sirve Porque es simplemente Gente que le Gusta lo mismo que a ti Pero tú puedes disfrutar Fácilmente Lo que tú estás consumiendo Sin tener que compartir Ideas con esas personas Ah, me hicieron acordar También el tema De lo que son Los saseng ¿Ustedes lo conocen Lo que es saseng? No Los fanáticos Locos Del kpop Ajá Sí Acá encontré El término saseng Viene de las palabras coreanas Sa Que significa privado Y saeng Que significa vida Una definición completa Se puede describir Como aficionado Que involucra En la vida privada De las celebridades En Corea del Sur Se involucran tanto Que llegan Fanáticos Que hasta invaden Su privacidad Entrando a sus casas Y robar sus cosas No sé a qué Idol fue Que en el hotel Donde se hospedaba Encontraron Una fanática En el armario En el baño Y ahí una Que entró a la casa De uno de ellos De estos idols Y se llevaron Calzoncillos De este idol Pero o sea La parte de O sea Si tienes haters Y yo creo que Se puede lidiar Un poquito más Con los haters En cuanto Psicológicamente hablando Me refiero En plan de Bueno Simplemente no te crees Lo que te dicen No te tragas el hate O simplemente Lo ignoras Pero cuando son Fanáticos Tuyos Siendo Siendo una celebridad Me imagino que debe ser Lo más Terrorífico Del universo Porque es un fanático Tuyo Que supuestamente Te quiere Te quiere Tanto al punto De hacer lo que sea Por ti Y si le tratas mal La gente Te cae encima No le puedes No le puedes No le puedes No le puedes Decir absolutamente Nada Porque ya Todos te critican Es solo un fan Solo te quieren Solo bla 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 Pero yo siento que Sobre todo en internet Como que La gente No entiende El concepto De privacidad De vida privada Y el tema Este En el fandom Bueno Podemos Si fanáticos De algo Pero siempre Va a haber Distintas opiniones Y está Eso De De respetar Las opiniones De todos No Yo voy a elegir Porque alguien Opine No opine Igual que uno Pero Lastimosamente No sucede En la mayoría De fandoms Y precisamente Yo por eso Pues Así como Llegué al fandom De South Park Así me salí Después de eso No pude O sea Yo simplemente No pude recuperar El amor Por el fandom Ni por la serie Ni por O sea Ya estaba harta Y Tuvo Un tiempo Como De De descanso De internet Luego volví Solo haciendo Contenido de Osses Y luego Ya volví Con El fandom De Danganronpa Para hacer contenido De Dangan Aunque Como les dije Al inicio Solo estoy En la periferia Del fandom No No me vuelvo A meter Tanto En un fandom Bueno Creo que Vamos a dar Una conclusión Sobre el tema Yo Opino Que Los fandoms Están bien Para poder Conocer Diferentes Personas Y disfrutar Tu contenido De otra manera Aparte De simplemente Viéndolo Pero hay que Tener mucho cuidado Con las personas Con las que te juntas En internet Porque pueden ser Unos locos O pueden ser Simplemente Personas que Quieren Que la pases mal O no Son buenos Al momento De compartir Ideas diferentes En resumen De todo el podcast Ahí lo que dijo Flick Sí Sí Los fandoms Están bien Hasta cierto punto Pero En internet Tu salud mental Siempre va a ir Primero Y yo Si la estás pasando mal En un fandom Por favor Vete O sea No vale la pena Es completamente Innecesario Quedarte ahí Si te tratan mal Si no te sientes a gusto Si lo único que haces Es discutir Vete No es necesario Es Y ya está Esa es mi Conclusión Y siempre Y siempre respeten Las opiniones De todos Todos somos De distintos países En fandoms Y breve Gente de todo el mundo Y cada uno Tiene sus distintas Costumbres De distintas culturas Y hay que respetarse Si no se respetan Ya saben lo que pasó Ah si Exactamente Pues bueno Creo que ya Con esto Cerramos El capítulo Del día de hoy Recuerden que Todas las semanas Tendremos un capítulo De batería Triple A Y espero que Nos acompañen Tanto a Aqua A Abby A mi En la próxima emisión Gracias otra vez Al señor acá Con sus locuras De otro proyecto Y gracias por pensar En nosotras Estamos muy agradecidas Gracias Estamos agradecidas Me salió No sé Porque tenía que decirlo Perdón No, no Válido Sí En mi caso Pues gracias Por Querer que yo Participe en este proyecto Y espero que Les agrade El contenido Que traigamos En AAA Podcast Rick necesitaba Alguien inteligente Así que te llamo a vos Pero bueno Pues nada gente Con esto concluimos Por favor No nos funen Si crean un fandom Sean saludables Y nos vemos En la próxima edición Adiós Bye Bye Chau.